de la ciudad de la ciudad de Banque Reservas, ochenta años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenos días, queridos amigos, hoy estamos aquí para presentarles las principales noticias más importantes y relevantes de nuestro portal SSKDigital.com, agradecida de antemano con todos ustedes. Así iniciamos. Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, denunció una campaña de descrédito en contra de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Poder Judicial por parte de la Barra de la Defensa de los imputados y de personas que estaban acostumbradas a la impuridad histórica que ya no existe. Esas personas han desatado una campaña en contra de las instituciones y órganos como la Cámara de Cuentas, la Judicatura y el Ministerio Público, enfatizó la directora de persecución y procuradora adjunta. En el marco de la continuidad del fortalecimiento de las labores operativas en contra del narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron 282 paquetes presumiblemente cocaína en las costas de la provincia de la Alta Gracia. Agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada realizaron labores de patrullaje marítimo cuando recibieron una alerta que varios individuos intentaron introducir una indeterminada cantidad de sustancias controladas, por lo que montaron un operativo en todo el litoral costero del distrito municipal de Valle Aibre. La agencia calificadora FITS mantuvo ayer miércoles en BB su nota para República Dominicana y mejoró la perspectiva del riesgo de la economía del país, pasando de negativa a estable. La mejoría de la perspectiva es reflejo de la reducción de la deuda del robusto crecimiento de la economía, que se espera que sea de 11% en este año y de la liquidez externa del país, según un comunicado de FITS. La agencia de calificación de riesgo espera que el déficit público sea equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto en el 2022 y al 2.5% en el 2023. Este jueves comienza la cumbre de la democracia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la que República Dominicana fue invitada junto a otros 12 países de la región de las Américas. Se espera que la participación del presidente Abinader sea este viernes 10 de diciembre entre las 7 y 20 y 8.30 de la mañana, hora de República Dominicana. El mandatario formará parte de la mesa redonda, donde los líderes conversarán sobre el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación independientes dentro y fuera de las fronteras. El dinero no era importante para Luis Terror Díaz, fallecido hace 12 años, pero recordado por sus aportes a la cultura dominicana. A pesar de su fama, vestía sencillo como una persona de barrio, con quienes se codiaba día a día, estudiando su cultura, costumbres y hábitos. Se le veía en los barrios y pueblos del país, caminando a pies, aprendiendo de ellos y hasta durmiendo con campesinos. Tras llegar a Santo Domingo, lo que aprendió de esta gente, lo plasmó en sus canciones, en las melodías de su guitarra y le sacó música y letra tan genuina que dejó un gran legado en el rescate de la cultura popular dominicana. Y en las internacionales en Madrid de España, líderes políticos de todo el mundo han dado la bienvenida ayer miércoles a la sociodemócrata a la Schoen como nuevo canciller de Alemania, en una cadena de mensajes en los que también ha habido palabras de agradecimiento a la mandataria saliente Ángela Marquel, que dejó el poder tras 16 años. Uno de los principales desagradecimientos a la querida Marquel, ha llegado de mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha compartido en Twitter un video de sus momentos juntos. Nunca olvidaré las lecciones de historia que hayas hecho tanto por nosotros con nosotros para hacer avanzar Europa, ha dicho. Y finalmente, luego de más de cinco años con WX TV, estación de la cadena Univisión, el dominicano Rafael Bello pasa de ser el presentador de El Tiempo a ser la voz y rostro de las noticias de los espacios matutino y de mediodía de la empresa El Noticiero al Despertar y Edición Digital Nueva York. Los espacios se transmiten de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana y de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía, respectivamente. Desde el pasado lunes 6 de diciembre, el periodista dominicano fue nombrado como presentador de noticias de Univisión 41 en la ciudad de Nueva York. Estas son hasta el momento las principales noticias nacionales e internacionales de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden que estamos a través de Megavisión Canal 43 y en todas nuestras redes sociales. Continúen con Matutino TV Tres Verdades, con Genchizuero Tomás Castro y Santiago Cuesta Curi. Soy la de Peña, estuvo con ustedes.